Con un promedio de 17.000 pizzetas vendidas es el balance positivo que dejó el Festival de la Pizza del Millón que duró hasta este domingo. 15 establecimientos comerciales trabajaron junto al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Se vendieron aproximadamente más de 17.000 pizzetas en 15 establecimientos de la ciudad, generando así trabajo y reactivación económica. Se le regaló también a la ciudad deliciosas pizzetas por un valor muy económico de solo 10.000 pesitos. Y se hizo una obra social con los habitantes de calle el día de la inauguración, compartimos con ellos deliciosas pizzas. Un agradecimiento muy especial a Codrez, a la Cámara de Comercio, a la Alcaldía Municipal y a la Oficina de Prensa, que estuvieron muy dispuestos a colaborar. Esta actividad permitió la reactivación económica en el sector gastronómico de la ciudad, ya que habían sido golpeados económicamente por los efectos de la pandemia.